Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología terapéutica y evolutiva que va a estar lleno de muchos, muchos, muchos consejos y guías prácticas para poder equilibrarse y armonizarse en su vida. Estamos en un periodo, en la historia, de una transformación radical, ¿no es cierto? Estamos claros, está todo transformándose y tenemos que transformar. Y la vida nos está poniendo espejos que nos muestran nuestro desequilibrio. Yo les voy a enseñar en este video cuál es la mayor fuente de desequilibrio en su vida. Sí, la mayor fuente de desequilibrio en su vida y cómo pueden empezar a equilibrarlo justamente y producir una transformación dentro de ustedes, tremenda, una armonización y también producir una transformación en su realidad externa. ¿Qué es esto que no es nada milagroso ni mágico? Es de hecho algo súper sencillo, es extremadamente sencillo. Esto tiene que ver con la distribución de los cuatro elementos dentro de nosotros. Aire, tierra, fuego y agua, los cuatro elementos, que son los cuatro pilares básicos de la realidad. Así, no es algo abstracto que está volando en el cielo, no, es parte del mundo externo y también es parte del mundo interno. Es decir, cada persona tiene aire, tierra, fuego y agua dentro de sí. Pero muy poca gente las tiene en equilibrio. Es muy raro ver una carta en equilibrio. Lo que vamos a ver es que en la mayoría de los casos todos tenemos porcentajes y cantidades diferentes. Algunos tienen más aire, otros tienen más tierra, otros más fuego, otros más agua, combinaciones. ¿Qué es clave que quiero tratar de transmitirles? Que obviamente hay que darle un... Hay que aprender a manejar el elemento que tenemos más alto. Sí, pero ese no es el fondo de este video. El fondo de este video está en el elemento que tenemos en déficit, el que menos tenemos. Porque ese elemento que tenemos en déficit es una energía que nos incomoda y que rechazamos mucho. Y ese rechazo nos desequilibra absolutamente y va a provocar muchos temas internos, síntomas internos que cuando yo se los diga van a darse cuenta, van a decir, oye, sí, yo no tengo fuego, por eso me pasa eso otro. No tengo aire, no tengo tierra, agua, etc. Y también vamos a ver que va a tener que ver con la realidad que co-creamos. De cierta forma, el elemento que menos tenemos, que más rechazamos, va a tener un factor importantísimo en la realidad que vivimos en el mundo. Entre más nos rechazamos, más nos desequilibramos y más problemas tenemos internos y en la realidad. ¿Se dan cuenta en lo importante? También tengan claro que uno puede tener uno, dos o tres elementos en desequilibrio. Esto es súper importante, no hay simplemente uno. Uno puede tener hasta tres, depende de la persona. ¿De qué depende esto? ¿Cómo puedo yo saberlos? Tranquilidad, que en este video se los voy a enseñar. Cómo calcularlo a través de la carta astral. Pero básicamente, esto es muy sencillo en realidad. Es ver una carta astral y contar cuántos planetas hay en tierra, fuego, aire y agua. O sea, básicamente eso. Siempre los planetas están en signos y los signos están asociados a elementos. Por lo tanto tenemos que hacer un cálculo muy sencillo. Y mi cálculo es para que vean el que tengan en déficit. El primer concepto clave que tenemos que entender es que los cuatro elementos siempre están dentro de nosotros. Siempre están. Lo que pasa es que como hay una diferente distribución, algunos van a ser más fáciles de expresar y otros no se van a poder expresar. O van a decir, yo por dónde salgo, por dónde sale el agua si no hay planetas de agua. Entonces, esto va a generar un desequilibrio y una desarmonía interna. Pues ese elemento en déficit se va a ir al inconsciente. Y se va a tratar de expresar a través de nosotros, no de una forma directa, sino a través de pensamiento, ideas, obsesiones, miedos. El elemento que menos tenemos, ya sea uno, dos y tres, nos causa dolor y nos incomoda. Es una energía que no sabemos manejar. Eso va a hacer que tengamos sensaciones de defectos. Porque cada elemento tiene virtudes. Y si yo no manejo ese elemento, siento que no tengo esa virtud de esto, que no tengo lo opuesto. O sea, por ejemplo, para que me vayan entendiendo. Si yo no tengo fuego, ¿cuál es la virtud del fuego? La valentía, el coraje, la potencia. Si yo no tengo fuego, siento que soy cobarde, que no tengo valor, no tengo potencia. ¿Cuál es una virtud de la tierra? El orden, lo práctico, lo racional. Si no tengo tierra, hoy soy tan desordenado, no sé cómo manejarme en el mundo. ¿Me entienden? Hay una sensación de defecto y falla con ese elemento que tenemos en déficit. Y básicamente es una energía que no sabemos manejar. Se vuelve el talón de Aquiles. ¿Y qué es lo que sabemos? Que lo que más rechazamos dentro de nosotros, más potencia tiene en el mundo externo. Eso es un concepto básico que tú deberías saber. Lo que menos te gusta, más lo atraes, de cierta forma. Porque la vida te pide que lo confrontes. Entonces, ¿cuál es el sentido? Miren, la astrología normal clásica no le da ninguna importancia al elemento de un déficit. Es la astrología moderna la que le da una importancia radical. Las portas, perdón, Richard Eidemann, Steven Arroyo, son astrólogos que en los años 70, 80 empezaron a hablar profundamente de esto. Pues, ¿qué significa? Que el elemento de un déficit yo tengo que aprender a incorporarlo a mi vida. Tengo que traerlo con conciencia. No que me domina desde el inconsciente, sino que con conciencia tengo que traerlo porque eso me va a transformar radicalmente y profundamente. Pues, tengan claro, muchos de sus miedos y obsesiones están asociados a esto. Entonces, vámonos ya a algo más concreto. ¿Cuál es la forma? Vamos a hablar de las distintas formas en las cuales una persona vive el elemento en déficit. Primero que nada, lo que se llama evitarlo. Lo evito absolutamente. Evito esa energía. Por ejemplo, si tengo déficit de aire, el aire tiene que ver con la mente, lo intelectual, puedo evitar lo intelectual. No me pongan a hablar nada inteligente. Yo no quiero estudiar, no quiero aprender nada, no quiero hablar delante de otros. Quiero evitar cualquier cosa que suene intelectual. Evitar el fuego. ¿Qué sería evitar el fuego? No peleo, no discuto, nunca digo lo que... Nunca pongo un límite, nunca me expreso con fuerza. No voy a vivir mi vida. Lo evito, evito confrontaciones. Me desconecto del agua. Evito el agua. ¿Qué significa? No tengo agua y ¿saben qué? No tengo emociones. No siento. No quiero entrar en un plano de vulnerabilidad. No me gusta conectarme emocionalmente con la gente. Evito el sentir. Y si no tengo tierra también, ¿qué puedo hacer? Bueno, el trabajo, la rutina, el aceptar la regla de la realidad, el cumplir objetivos y metas. Ahora, evito la tierra y me vuelvo un hippie de la montaña. Vamos a ver qué es letra chica para todo esto. Pero creo que me entiendan. Una forma de vivir la falta de un elemento es evitar esa experiencia en tu vida. Es evitarla. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno evita algo, porque recuerden, los cuatro elementos están dentro de nosotros. Simplemente que algunos los vamos a evitar expresar. Lo que ocurre ahí es algo que se llama proyección en psicología. ¿Qué significa? Que aquello que más evitas, más te llega. ¿Y qué significa esto? Miren, para el tema de pareja, esto es súper importante. Generalmente, uno termina atrayendo parejas que tienen mucha energía del elemento que más rechazamos. Por ejemplo, si no tengo nada de agua y yo no me conecto con mi sensibilidad, me voy a buscar una pareja hipersensible, emocional. Si yo no tengo nada de aire, me voy a buscar una pareja muy intelectual, muy objetiva, muy desapegada. Si no tengo nada de tierra, me puedo buscar una pareja práctica, racional, de meta, resultado, exigente. Me van entendiendo, si no tengo nada de fuego, me voy a buscar a alguien muy dominante, muy yoica, con mucha fuerza y mucha vemencia. ¿Me entienden? Como que lo logramos atraer. Ya. ¿Y cuál es el problema? Eso me pueden decir. Oye, pero ¿cuál es el problema? Si no lo tengo, no lo expreso, que llegue otra persona a mi vida. Ya. Me voy al tema de pareja ahora, para que entiendan la importancia. Porque también es mucha gente que ha tenido problemas con las parejas en este minuto. Si tú tienes una energía que rechazas, imagínense que nosotros tenemos una pieza de rompecabezas. Una pieza de rompecabezas que no nos gusta. Una de cuatro, pueden ser dos o tres, recuerden, pero una de cuatro. Ya yo rechazo esta pieza de rompecabezas. Entonces la vida me dice, no te preocupes, Pablo, yo te lo voy a traer de afuera para que tú no lo tengas que expresar. Perfecto. Llega, cuando llega esta persona a mi vida, yo siento que estoy completo. Porque tú traes la pieza del rompecabezas que me falta a mí. Pero ¿cuál es el problema? Vámonos a la base. Yo por algo estoy rechazando esta energía. Me incomoda. Si no tengo agua, es que me incomoda el agua. Si no tengo fuego, me incomoda el fuego. Si no tengo tierra, aire, etc. Me incomoda. Entonces, en un comienzo me siento completo, pero después de un rato ya me empezaste a molestar. ¿Por qué eres tan sensible? Agua. ¿Por qué eres tan egoísta e individualista? Fuego. Rabioso. ¿Por qué eres tan mental? ¿Por qué todo lo llevas a palabra y intelecto y tan social? Aire. ¿Por qué eres tan con tantas reglas, tantas normas? ¿Por qué no nos desordenamos? Tierra. Entonces, lo que pasa, el problema es que si tú le das a la vida el trabajo de traértelo, te va a empezar a atrapar en conflictos y en situaciones que tú no te gustas. ¿Cuál es la solución? La carta astral, recuerden, es un mapa de liberación. Es una guía que nos hace abrir los ojos y nos hace dar cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces, lo que te dice la carta astral es que, mira, tú puedes transformar tu destino. En vez de esperar que la vida te lo dé, ¿por qué no lo manifiestas tú? ¿Por qué si no tienes fuego eres tú el que expresa fuego? ¿Por qué si no tienes agua eres tú la que expresa el agua? ¿Por qué quiero que me entiendan algo? Entre más rechazo algo, la vida me lo da como una caricatura. O sea, si no tengo agua y rechazo el agua, me va a llegar alguien con mucha agua. En cambio, si yo empiezo a expresar el agua más dentro de mí, como lo vamos a estudiar, me van a llegar personas también que estén más equilibradas. Soy libre de elegir mi destino cuando me hago cargo y me hago responsable de quién soy yo y reconozco lo que es mío, que me gusta y no me gusta, y aprendo a manejar lo que es difícil para mí. No lo evito, sino que me hago responsable de eso. Ese es el trasfondo. Porque recuerden, estamos en un tránsito capricorniano que nos pide hacernos responsables y ser realistas con quienes somos. Ser realistas con qué es lo que más evita y qué más te molesta. Es clave. Entonces, primero dijimos, mucha gente lo evita y los proyecta. Eso yo diría que es la mayoría de la gente. Otra persona lo sobrecompensa y lo obsesiona. Es muy loco. Yo les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, imagínense a alguien que no tiene nada de aire y que en el fondo se ha sentido no inteligente, con dificultades para comunicar, porque el aire tiene que ver con la fluidez de ideas, pensamientos y de comunicación. Entonces, si yo no tengo aire, me he sentido tonto o no tan inteligente, de chica, chico. Eso no es verdad. Es cómo me he sentido. Entonces, ante esto, un grupo de gente evita y no se mete en nada intelectual y que hace otro grupo lo sobrecompensa. Es decir, se pone a estudiar y aprendérselo todo, 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 todo. ¿Y eso significa que incorporó el aire? Sí, en parte incorporó el aire, pero todavía no está agarrando las cualidades del aire. Porque el aire no es simplemente estudiar y aprender. Tiene que ver con ser flexible de mente, con estar abierto al cambio, con poder ver las situaciones desde afuera de forma objetiva, con poder realmente comunicarme y dialogar con un otro. Por ejemplo, acá este exceso de aire intelectual tiene que ver más bien con una defensa ante la falta de aire más que incorporar fácilmente el aire. Otro ejemplo, vamos a ver que hay gente que no tiene tierra. ¿Y son hippies de la montaña? No. Vamos a ver que hay gente que no tiene tierra, que trabajan, que se exigen, que son seres responsables, que logran metas, resultados y objetivos. ¿Están incorporando la tierra? Sí. Pero están compensando la falta de tierra. ¿Por qué? Porque esas personas se agotan mucho. ¿Por qué? Porque no saben ordenarse. Si bien trabajan y hacen muchas cosas, no saben ordenarse. Logran metas a través del estrés y el miedo y la autoexigencia, más que porque les fluye. ¿Me van entendiendo? Entonces, el sobrecompensar una energía es un paso quizás más alto que evitarla del todo, pero igual la vida nos pide que hagamos un trabajo más de joyería para incorporarlo con conciencia. Y es donde vamos a llegar a los consejos justamente, es cómo se incorpora con conciencia. Entonces, yo aquí tengo mi punteo acá. Primero, ¿por cuál es la importancia de equilibrar este elemento o los elementos en déficit? Porque me equilibra como ser. Me equilibra en diferentes áreas de mi vida. También empiezo a confrontar algo que me da miedo y que evito. Y eso va a hacer que la vida no me lo tenga que dar con tanta fuerza. Súper importante. Se me van a alinear los chakras y los centros energéticos. ¿Por qué? Porque los chakras están asociados a los elementos. Si yo evito elementos, tengo problemas a ciertos chakras. Si soy capaz de integrar la energía de los elementos, me equilibro absolutamente. También disminuye la proyección y las situaciones complejas que vimos en la pareja. Ojo, pero no es solamente con la pareja. Puede ser con situaciones externas que me traen, por ejemplo, si no tengo agua, no solamente me llegan parejas de agua, sino que me llegan puras situaciones emocionales, gente desbordada, sensible. Yo no sé por qué, si a mí no me gusta sentir emociones, me llega esto. Estás proyectando el agua. Y todo esto te va a ayudar a transformarte radicalmente. Entonces, vámonos directo a cómo se calcula estrés. Les voy a enseñar la forma más sencilla para poder calcular el déficit de uno, dos o tres elementos de la carta natal. Lo primero les recomiendo que ingresen a astro.com. Cuando estrenen astro.com, seleccionen horóscopos gratuitos y se van a dibujo de carta ascendente. Este es el camino más sencillo. Van a necesitar la hora, la fecha de la ciudad de nacimiento para que se dibuje vuestra carta natal. Aquí estamos viendo la carta natal de una persona. Entonces, no hay que mirar la distribución de elementos acá, sino que hay que mirarlo aquí, en este cuadro. Este cuadro tan importante que está acá, que es el cuadro de la distribución de elementos. ¿Por qué? Porque en este cuadro, esta fila de acá es el fuego. Me dice qué hay en fuego. Esta fila de acá es el aire. Me dice lo que hay en aire. Esta fila de acá me muestra la tierra. Me dice qué hay en tierra. Esta fila de acá es el agua. Me muestra qué es el agua. Esto, si ustedes saben de astrología, saben calcularlo bien. Pero lo que les estoy enseñando a ustedes es principalmente para la gente que está recién comenzando, no sabe casi nada. La forma formal, que ustedes sepan, es que a cada astro, a cada símbolo, se le da un puntaje y se hace una suma. Ese método es más avanzado y no lo voy a enseñar acá porque me requiere mucho más tiempo. A ustedes yo les quiero enseñar lo más sencillo posible para ver el elemento en déficit. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Es fijarse en esta fila y ver si en la fila no hay ninguno, hay uno o hay dos símbolos, dos astros. Si no hay ninguno, hay uno o hay dos, entonces sabemos que está en déficit. ¿Se entiende? Es muy fácil. Es cosa ir viendo la fila y decir, mira, ¿hay déficit o no hay déficit? Ahora, tienen eso sí, algo un poquito más complejo que quiero que lo tengan claro. Hay ciertos símbolos de estos que no suman puntaje. ¿Por qué? Porque no son planetas, no son astros. ¿Cuáles son estos símbolos? Primero, Quirón. Quirón es un asteroide, no suma puntaje. El ascendente no suma puntaje, es un punto de la carta natal. El Nuevo Norte no suma puntaje, es un punto de la carta natal. El Medio Cielo no suma puntaje, es un punto de la carta natal. Entonces, tenemos que ser como si no existieran para hacer nuestro cálculo. Entonces, veámoslo. En fuego, ¿cuántos planetas hay? En la astrología se llama planetas o astros. ¿Cuánto hay? Uno. Porque Quirón no se cuenta. Aquí, en aire, ¿cuánto hay? Uno, dos, tres planetas. Perfecto. Aquí en Tierra hay un, dos, tres. Y aquí en agua hay uno, dos, tres. Por lo tanto, el único elemento en déficit en esta carta natal es el fuego. ¿Me entienden? Veamos otro ejemplo para que les quede clarito. Veamos esta carta. Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco planetas. Realmente hay mucho fuego. ¿Y en aire hay algo? MC y AC no cuentan, por lo tanto no tiene nada de aire esta carta natal. Tierra tiene uno, dos y tres. Por lo tanto, hay tierra. Y en agua tiene uno y dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en déficit en esta carta? Aire y agua. Obviamente, lo que menos tenga es el más que está en déficit. Entonces, tiene una escala de prioridad más importante. Entonces, tan sencillo como esto, ustedes se meten, hacen los cálculos para la fila, y ya está, ya saben cuál es el elemento en déficit. Entonces, vamos ahora a estudiar cómo se interpreta el déficit de aire, tierra, fuego y agua. Entonces, vamos. ¿Qué ocurre cuando no hay fuego o hay muy poquito fuego en una carta natal? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos. Primero, no hay energía. La mayoría de la gente que no tiene fuego no tiene energía. Porque el fuego es la llama, es la vitalidad. Es justamente, es como el sol lo que me da energía. Entonces, si no hay fuego... Me canso rápido. No tengo mucho ánimo. Y ahí también vamos a ver algo importante. Me cuesta confiar. Me cuesta ser optimista. Me cuesta creer en mí. Me cuesta ser alegre. Porque el fuego tiene que ver con la capacidad que tengo yo de ir a vivir mi vida, ir a correr aventuras, ir a correr riesgos, a pensar en mí realmente. No tengo fuego. Ay, me cuesta tanto ir a hacer lo que yo realmente quiero. Es como que lo tengo en la imaginación, en la mente, pero no soy capaz de salir a moverme en esa dirección. Entonces, falta de energía, falta de confianza, optimismo y fe, de movimiento individual. Y también un factor que para mí es importante. Y si aquí hay un colega astrólogo, astrólogo, sepan, la rabia, la rabia. Si no hay fuego y un problema gigantesco con la rabia, pues realmente las personas que no tienen fuego no saben expresarla. Un grupo muy grande se la come. No ve fuego y realmente no expresan rabia. No dicen lo que les molesta. No se desbordan. La tienen contenida, 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 contenida. Y eso también les causa muchos problemas. Hay mucho miedo a descontrolarse, a desbordarse. Hay miedo a decir lo que les molesta. En cambio, vemos otro grupo de la población que no tiene fuego y que la rabia se les desborda. Pero no es un desborde sano. Es como, si tuviéramos que explicarlo, sería como, expresa rabia cuando no tiene que expresarla. Y cuando tiene que expresar rabia, no la expresa. Como que se la guarda cuando algo le molesta y después explota en otro tipo de circunstancias. Al final llegamos al mismo punto. No sé manejar la rabia. No sé poner límites. No sé decir que no. O sea, tenemos... Esos son los temas básicos de las personas que tienen falta de fuego. Y eso les va a tener que ver con que van a atraer personas dominantes, más rabiosas, más peleadoras, que les discuten. Personas que los empujan a activar su propio fuego. ¿Cuáles son los consejos? ¿Cómo damos consejos? Miren, yo le voy a dar una pista. Yo creo que para poder darle consejo a alguien acerca de un elemento, tenemos que llamar a los signos, que son los representantes del elemento. Entonces, si queremos pedirle a alguien, oye, yo no tengo fuego, ¿cómo activo el fuego? Pues que llamemos a Aries, a Leo y Sagitario. ¿Y qué le va a decir Aries? Aries le va a decir, oye, lo primero necesitamos que comiences a moverte. A actuar, a lanzarte, descarga física, descarga de la rabia. O sea, aquí, ese movimiento ariano, yo le daría a dos consejos súper prácticos para las personas que no tienen fuego. Primero, comienza a hacer deporte. ¿Por qué? Porque como no tienen fuego, tienen baja cantidad de endorfinas en el cerebro. Por lo tanto, el deporte es lo que genera endorfinas. Entonces, aunque no les gusta hacer deporte, justamente eso es lo que tienen que hacer. Deporte para generar endorfinas. Segundo, Aries tiene que ver con Marte, con el choque, con el impacto, con la rabia. Empieza a hacer algún tipo de terapia para botar la rabia. O cómprate algo para pegar, o comienza a gritar, pero tienes que empezar a movilizar ese enojo acumulado. Porque ese enojo acumulado que tienes guardado dentro de ti, chica, chico, sin fuego, que genera un tapón, un bloqueo para que puedas salir a moverte. Si tú destrapas este fuego, esta rabia, vas a tener energía para moverte. Ese es el primer consejo ariano. Bueno, segundo consejo de Leo. ¿Qué te dice Leo? En tu corazón hay vida y creatividad. Atrévete a ser quien eres en el mundo y a expresarlo. Conéctate con toda tu potencia creativa. Entonces, la pregunta es que esa persona realmente se cuestione si está dirigiendo la vida en la dirección que quiere. Y cómo podría ser la capitana o el capitán de su propia vida. Que se conecte con su creatividad, con su expresión. Que comience a mostrarse. Que comience a sentirse centro de mirada. Que se reconcilie con la imagen que tiene de sí misma, de sí mismo. Súper importante para alguien que no tiene fuego. También, ahí yo recomiendo temas artísticos creativos donde se muestre. Y tercero, ¿qué te dice Sagitario? Sagitario te dice, ten fe. Confía en la vida y sal de aventura. Sal a correr riesgo. Yo creo que ese es el consejo también súper importante para las personas que no tienen fuego. Salgan de sus espacios de rutina y comodidad y seguridad para que vayan a correr riesgo y aventura. Atrévanse. O si no, es como Bilbo Baggins en El Hobbit en realidad. Siempre cómodo y seguro hasta que salió a vivir una aventura. Eso tiene que ver. Atrévanse a salir y a correr riesgo. A vivir aventura. Lo que realmente quieran. No lo vivan en la imaginación, sino que vivan en el mundo. También, un consejo súper importante para las personas que no tienen fuego. Es la alimentación. Este es un consejo que vale oro. ¿Por qué? Porque al no haber mucho fuego, no hay mucha energía. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te da energía? El alimento. Entonces, las personas que tienen poco fuego, yo les recomiendo que vayan a un nutricionista o un nutricionista que les vea el genotipo y les diga cuáles son los alimentos que más les conviene comer. ¿Por qué? Porque tienen que comer una comida eficiente. Una comida que te llene de energía rápidamente. No, porque hay ciertas personas, por ejemplo, que no tienen fuego, que comen mucha carne. Y tú sabes que para procesar la carne gastas mucha energía. Entonces, si te gastas tu pequeña reserva de energía procesando los alimentos, tenemos un problema. Entonces, descarga de rabia. ¡Fum! Hacerte cargo de eso. Hacer deporte. La alimentación energética. Conectarte con la creatividad. Creer en ti. Empezar a mostrarte. Correr riesgos y aventuras. Todo esto es muy importante para las personas que no tienen nada de fuego. Ese es el consejo para ellas y para ellos. Ahora vamos a la falta de aire. A ver, ¿qué es lo que te da el aire? Veamos primero lo que te da el aire para ver qué pasa cuando no tenemos aire. El aire te da objetividad. ¿Y qué es la objetividad? La objetividad es la capacidad de salirme un poco de mí mismo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy percibiendo, de mi yo propio, de mi fuego de cierta forma y de mi agua. Salirme de ahí, de las emociones, para poder mirar las cosas desde afuera. Y mirarme dentro de un contexto y ver lo que está pasando en mi vida y en mi realidad alrededor. Las personas que tienen mucho aire se van al exceso y siempre están de afuera y por eso les cuesta actuar, moverse, dudan. Tienen mucho cuidado al actuar porque ven siempre el contexto. Pero por el otro lado, cuando no tenemos nada de aire, ¿qué es lo que pasa? Estoy atrapado en mí. Un ejemplo, el periscopio del submarino. Salir y mirar lo que hay a mi alrededor me cuesta. Eso hace que me quede atrapado en mi vida, en mis situaciones, que no sepa salir de los lugares. Incluso ni siquiera me doy cuenta que estoy atrapado. Esto también genera una resistencia al cambio. El aire es un elemento flexible que habla de cambio. Entonces, si no tengo aire, también me cuesta mucho, mucho cambiar. Uno de los temas más importantes que yo creo que ocurre con la falta de aire, que yo he visto mucho en la consulta, son los miedos irracionales y fobias. Que conllevan muchas veces crisis de pánico. Miren, la crisis de pánico es que la persona está ahogando, que no le entra aire. Entonces, si tú no tienes aire, te ahogas sin ese aire. O sea, ¿por qué? Pero, ¿por qué miedos irracionales y fobias? Porque son justamente, imagínense, yo les voy a dar un ejemplo súper loco. Imagínense a alguien que le tiene miedo a las palomas. Si tú miraras las situaciones de afuera, te darías cuenta que la paloma no te va a hacer nada. Eso pasa con cualquier fobia irracional. Que es que tú no lo puedes manejar ni lo puedes controlar porque te pierdes y la emoción te posee. Y no tener aire, no puedes salir de esa emoción para poder intelectualizarlo, verlo, cuestionarlo. Entonces, cuando tú no tienes aire, esos miedos te poseen. Y tú no tienes cómo ponerle límite a lo que estás sintiendo. Te ahogas en tus emociones. Y ahí tenemos el tema de las crisis de pánico. Muchas, muchas fuerzas. También, ¿qué es lo que vemos? Cuando no hay nada de aire, me cuesta mucho manejar mi propia mente. Lo cual habla que mucha gente que no tiene aire siente que la mente se le descontrola. Que se le vuelve loca. No sabe manejar sus pensamientos. O se queda atrapado en pensamientos obsesivos sin poder cuestionarse realmente y poder salir de lo que está pensando. También, muchas personas que no tienen aire dudan de su inteligencia. De chicas, de chicos. Dudaron de su inteligencia. Quizás les costaba un poco más aprender. Y también pueden tener temas con la comunicación y la sociabilización. El aire tiene que ver con la capacidad de relacionarme con otros, vincularme socialmente. Entonces, si no tengo aire, quizás se me hace más difícil, me incomoda. Son puros factores. Entonces, recuerden lo que dije al principio. Las personas que no tienen nada de aire o son muy intelectuales para compensarlo. O sea, se vuelven como los más eruditos, los estudiosos, para que nadie se dé cuenta que no se sienten inteligentes, por ejemplo. Pero son muy poco flexibles realmente para aprender cosas nuevas y dialogar con otros. Como que tienen la verdad. O hay personas que no tienen nada de aire y que evitan todo lo intelectual. Yo pertenezco personas que no tienen nada de aire y que estudiar cualquier cosa que parece un poco más difícil, la evitan. Porque no quieren exponerse o que se terminen aislando porque les cuesta mucho compartir con otros. Entonces, ¿cuál es el consejo cuando uno no tiene aire? Nuevamente, llamemos a los embajadores del aire que son Gémini, Libre y Aguario. A esos tres les tenemos que hacer una entrevista así. Oye, Gémini, Libre y Aguario, ¿por qué no hacen un coach de cómo incorporamos el aire a nuestra vida? Bueno, entonces, ¿qué primero que te dice Gémini? Lo primero que te va a decir Gémini es, sé curioso, sé curioso. Créeme, no tienes toda la verdad. Sé curioso con respecto a lo que ves a tu alrededor y sé curioso con tu propia vida. Cuestiónate por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Trata de mirar las cosas mucho más desde afuera. También, Gémini tiene que ver con la comunicación, con el quinto chakra, está regido por Mercurio. Entonces, habría que ver qué bloqueos puedo tener yo en el quinto chakra para hablar, para expresar. ¿Qué cosas quizás yo no he dicho? Mira, no tengo nada de aire y tengo tantas cosas acumuladas y quizás hasta puedo tener un problema de la tiroides o acá. Eso sería el caso más extremo. ¿Qué puedo empezar a hablar de decir? Quizás lo que tengo que empezar a hacer es escribir, empezar a escribir como un diario. ¿Qué me pasa? Hacer una recapitulación al final del día. Eso es muy aire. Terminar el día y escribir qué me ocurrió durante el día, cómo me sentí, qué cosas han pasado. Súper importante. Y también, Gémini, no te tomes tan en serio lo social. Tómatelo con más liberandad. ¿Qué es lo que te dice Libra? Libra te dice, oye, mira que siempre hay dos caras de una misma moneda. Siempre hay dos posiciones. Entonces tú que tiendes a centrarte más bien en ti y te ahogas en lo que tú crees o te enciendes en lo que tú crees. Cuando estés con un otro aprende a dialogar y a escucharlo. Aprende a ponerte en el lugar del otro. Aprende a llegar a acuerdos con los demás. Tú no tienes la verdad absoluta. Por lo tanto tienes que aprender a comunicarte de una forma mucho más que llegue a armonía y puente de diálogo con la otra persona. Y también, por el otro lado, mírate a ti mismo. Mire, justamente lo que estamos diciendo en este video, en general, es el desequilibrio. ¿Qué te dice Libra? Mira también los desequilibrios que hay en ti. Toma conciencia de que se está desarmonizado como una balanza que se va a un lado para aprender a armonizarla. ¿Qué te dice Libra? Date cuenta de tu tendencia de ser muy poco objetivo y de que realmente te cuesta ver al que tienes al frente. Date cuenta que la persona que tienes al frente también tiene derecho de tener su propia vida. Así como tú tienes derecho de tener tu propia vida. Todo eso es Libra. También, agarrando Géminis y Libra, quizás, ¿qué te dirían ambos? No supongas que el otro sabe lo que tú sientes. Háblalo y exprésalo. Eso es muy Géminis y muy Libra. Exprésale al otro lo que te está pasando. ¿Y qué te dice Acuario? Acuario te diría, a ver, ¿cuáles son tus temas con los grupos de gente? ¿Has tenido situaciones difíciles y dolorosas con los grupos? ¿Con amigas, con amigos? ¿Que te hacen como tener cierta resistencia al tema grupal? Bueno, ¿por qué no lo sanamos? ¿Por qué no entramos a mirar esa área de abandono? Sentirte solita, sentirte diferente. Porque es muy importante que entiendan, cuando alguien tiene poco aire, es como cuando alguien tiene problemas en los planetas de aire también, paralelo. Uno se siente como que solo, porque le cuesta vincularse con otro. Entonces uno se siente aislado. ¿Cuáles son tus heridas con respecto a los demás? Es muy importante entrar a sanar si no tienes aire. Y también yo te diría que es sumamente importante que te permitas hacer cambios en tu vida. Cuestionártelo, mirarlo desde afuera, hacer como una línea de tiempo. Decir, a ver, esta ha sido mi vida. Cuestionarte hacia dónde quiero ir, hacer cosas diferentes y originales. Eso es aire. Y también yo les recomiendo meditar, mucho. Las personas que no tienen aire deberían aprender a meditar, así como las personas que no tienen fuego deberían hacer deporte. Si no tienes aire, medita, medita, medita. Porque al meditar tomas conciencia del aire. Y con el aire, con meditar del aire, no me imagino que meditas y te vas a ir a, no sé, a Plutón, a Neptuno. No, medita con mindfulness, haciendo escáner a tu cuerpo, dándote cuenta de tus pensamientos, observando tus pensamientos. No medites pensando poner la mente en blanco, sino permítete meditar observando el desorden mental que hay dentro de ti, porque eso te va a ayudar mucho. Y medita y respira especialmente cuando el miedo y la ansiedad te agarre y sientas que pánico. Respira, respira. Haz la práctica de respirar cuando te empiezas a ahogar en tus emociones. Todo eso son consejos para la falta de aire y para potenciarla. Vamos ahora a los que tienen muy poca tierra o nada de tierra. Bueno, aquí tengo que decir que hay dos grupos muy diferentes de personas. Uno es como el que no funciona en la realidad, el que rechaza la realidad, que no logra cumplir metas, resultados, objetivos, no le gusta trabajar, probablemente no le gusta el dinero, se quiere ir de la civilización a una comunidad, en la montaña, ¿me entienden? Quiere salir, salir, salir de la tierra, salir del mundo y la realidad. Y tenemos otro grupo de personas que no tienen tierra, que son todo lo contrario, que son súper responsables, exigentes, de metas, resultados, objetivos, dinero y trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en uno de los dos, este de acá, el exigente, tiene una carta con mucho Saturno. Mucho, mucho Saturno. Si no sabes lo que es Saturno, te recomiendo que veas mi video de Saturno, que está en YouTube. Y ahí explico bien lo que es Saturno, pero básicamente, ¿qué está pasando? Que tienen un mandato familiar extremadamente potente con respecto a cumplir con las expectativas familiares de éxito laboral, social. Hay una sensación de que si yo no logro cosas, no me aman. Una angustia muy potente. Entonces, que tengan claro, estas dos personas no saben funcionar en la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene puesta una armadura que pesa dos toneladas, que los baja tierra, y la otra no la tiene, entonces dice, ah, yo me voy. Pero básicamente, esa es la diferencia. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos personas? Estos dos grupos de gente con tierra, sin tierra. Es que el primer chakra no está abierto. El primer chakra está asociado a la tierra, a la materia, y las personas que no tienen tierra no están conectadas acá, a la realidad. Y eso tiene que ver que tienen un serio problema para conectarse con sus cuerpos. ¿Y qué me refiero? Escuchar las necesidades, desde dificultad para escuchar cuándo tienen hambre. De repente, ni comen, y otras veces comen por ansiedad, pero no escuchan realmente cuando su cuerpo les dice, oye, tengo hambre, ya estoy bien. Segundo, que también se ve mucho con las personas que no tienen tierra. El tema de la temperatura, miren, es súper loco. Yo me acuerdo en la consulta, haber visto a un chico como de 15 años que llegó a la consulta, en un día en invierno en Chile, con un frío gigantesco, y llegó con pantalón corto y con camiseta, corta. Y yo, ¿pero qué? ¿Estás loco? No, no tengo frío. Y veo la carta, no tiene tierra. Sí, es que no está conectado con su cuerpo. No escucha la temperatura de su cuerpo. Entonces, tenemos esa característica de desconexión. Por lo tanto, también se desconectan de Venus. Venus está asociado. También ven el video de Venus. Se desconecta del cuerpo, del placer, de la sensualidad. Les cuesta sentir placer. Pueden sentir placer quizás con cosas más mentales, intelectuales o de imaginación, más que con el estar vivo. O otras personas tratan de comer en exceso, alimentarse, tratando de llenar ese vacío de no sentir el cuerpo. Pero si no hacen un proceso de conexión, no importa cuánto metan, no se llena. ¿Me entienden? Ahora, vámonos a algo súper concreto de la falta de tierra. Dificultad para ordenarse. Orden. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo me planifico? Cosas que para alguien que tiene mucha tierra son novia. O sea, creo que me entiendan. Si alguien tiene mucha tierra, el ordenarse es súper fácil. Puh, 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 puh. Me organizo, me planifico, todo funciona muy bien. Cuando tú no tienes tierra, te cuesta mucho. También, por supuesto, pueden problemas económicos, de escasez, de falta de abundancia. La tierra tiene que ver con la generación de abundancia. Y, nuevamente, obviamente, este grupo que huye siempre tiene una dificultad para concretar sus metas, sus logros. Como que siente que en la realidad no puede alcanzar lo que quiere. En cambio, este otro logra cosas en la realidad, pero nunca se siente satisfecho porque lo que está haciendo es lo que la armadura le pide que haga y no realmente lo que quiere hacer. Entonces, son características de la falta de tierra que te generan un montón de problemas en tu vida. Un montón, un montón de problemas y estrés. Y, fíjense, cuando yo les dije que el elemento en déficit tenía una fuerza dominante gigantesca, fíjense cómo esta persona, por su falta de tierra, termina o sobreestructurándose y rigidizándose o huye de la realidad. Hay un desequilibrio porque si tú huyes de la realidad, nunca, y no incorporas a la tierra con conciencia, nunca te vas a sentir del todo feliz acá encarnado. Y si tú no aprendes a integrar la tierra sana, por el otro lado, nunca vas a poder sentir placer. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Bueno, nuevamente, busquemos al coach de los signos de tierra. Tauro Virgo Capricornio. Pigámosle a Tauro Virgo Capricornio que nos dé consejos. Primero que te diría, Tauro, es, oye, por favor, conéctate con tu cuerpo. Te quiero aquí, presente, contigo misma. Así que es hora de empezar a hacerle cariño al cuerpo, conciencia corporal, desde deporte, desde yoga, desde cualquier técnica que te traiga al cuerpo. Segundo, esto es un consejo muy importante para la gente que no tiene tierra. Durante el día, sientan su cuerpo, tengan la práctica de sentir la planta de los pies, de sentir las piernas, de tocarse el cuerpo. Queremos atraer la tierra del cuerpo. Muy importante, tráiganla. También que te diría, Tauro, oye, no seas tan mental o tan emocional, sino que si tienes hambre, si tienes frío, por favor, aprende a escucharlo y no postergues esas necesidades. Porque puede ser que incluso las sientas, pero tú digas, no, no es importante. Tauro te dice, sí, sí es importante. Importan mucho las necesidades. De otro, ¿qué te dice? Conéctate a tierra, anda al jardín, anda a la naturaleza, mete tu mano en la tierra. También que te dice, Tauro, ¿por qué no empiezas a hacer cosas artísticas manuales? Tauro tiene que ver con la capacidad de crear y plasmar con las manos. Muy, muy, muy importante. Todos esos son consejos súper importantes. Y también que te diría, Tauro, oye, la alimentación, no la postergues. Come bien, come sano. Come la comida que tu cuerpo realmente necesita, no la que tú crees que tu cuerpo necesita. Entonces, aprende a escuchar tus necesidades de tu cuerpo. Ahora, si le pedimos ayuda a Virgo, ¿qué nos dice Virgo? Orden, hábitos y protocolos. Por ejemplo, yo les cuento, yo les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo no tengo tierra. Yo caigo claramente en el grupo de los Saturninos de tierra. Porque yo siempre me exigí mucho de chico. Porque yo tengo una familia muy exigente. Y yo me acuerdo cuando yo dejé de trabajar. Yo les voy a contar que quizás esto les va a servir mucho a ustedes. Yo trabajaba como ingeniero. Y la empresa en la que yo trabajaba me daba un orden y una estructura. Pero cuando yo dejé de trabajar como ingeniero y empecé a trabajar como terapeuta. Y quería tener algunos proyectos personales. Para mí fue horriblemente difícil. Porque tenía muchas ideas y no las podía concretar ni materializar porque no sabía organizarme. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Llamé a un coach de Virgo. Básicamente llamé a un coach Virgo. Tomé como cuatro sesiones con una persona que es experta en ayudar a organizarnos y generar hábitos y rutinas. Y esas cuatro sesiones que tomé con mucha responsabilidad me dieron muchos consejos y los incorporé. Y que me empezó a ser capaz de dar forma a las cosas que quería en la realidad. Entonces, si tú no tienes tierra y obviamente dices no, organizarme, no quiero. Pero justamente es eso lo que tienes que aprender a hacer. Hábitos, rutina, horario, planificación, realismo, forma. Todo eso es demasiado importante. O si no te va a costar, te vas a cansar más. Va a requerir mucha más energía lograr los objetivos. También, ¿qué te diría Virgo? Tu cuerpo y tu salud. ¿Hay algo que te estás sintiendo mal en tu cuerpo? Por favor, profundiza a ver qué es. Porque quizás eso te está mostrando lo que realmente te está pasando o lo que hay que entrar a sanar. No esperemos enfermarte. Porque fíjense, si tú no tienes nada de tierra, probablemente te vas a enfermar en algún minuto. Y ahí la tierra te va a mostrar todo lo que tú no has querido verte que está pasando dentro de ti. Ahora, Capricornio. ¿Qué le decimos a Capricornio? Te dice, oye, tú puedes. Tú puedes cumplir tus metas, tus objetivos en la realidad. ¿Por qué no empezamos a ponernos ciertas metas y tratamos de cumplirlas? Quizás en un principio metas no tan grandes, metas cortitas, pero tenemos la perseverancia y la consistencia para hacerlo siendo realistas. Ahora, hay un tema muy Saturnino, Capricorniano en realidad, que es muy importante acá. Porque el que huye y el que se queda aquí con la armadura, tienen en común todo el tema de las autoexigencias y el miedo de fracaso. Tiene tanta sensación de fracaso que huye a la realidad y no le gusta la realidad. Dice, maldito sistema. Y este de acá está muerto de miedo, mucho, mucho miedo. Por eso tiene tanto miedo a fracasar, siente culpa, se estresa, se exige. Entonces, ¿qué cosa es muy importante trabajar cuando no hay tierra? El miedo al fracaso. Los patrones familiares con el trabajo, con la exigencia, la culpa. Aprender a conectarse con su niño interno, porque para ver la parte frágil que tiene miedo, para aprender a darle estabilidad y consistencia, la tierra da firmeza. Tengo que aprender a descubrir que soy firme y estable. Les recomiendo mucho que vean mis videos de Saturno, donde explico mucho, mucho de estas cosas, donde profundizo justamente esto. Pero estos son los consejos, porque créanme, el primer chakra y la tierra no se logra, simplemente comiendo papa y comiendo zanahoria y andando con el pie descalzo. De que sirve, sirve. Pero lo que realmente bloquea el primer chakra es el miedo a estar encarnado y la frustración con la realidad. Las personas que no tienen tierra tienen que trabajar eso para producir cambios muy, muy, muy potentes. Vamos ahora al último elemento, que es el déficit de agua. ¿Qué significa no tener agua? Que claramente tu capacidad de conectarte con la vulnerabilidad, con tus emociones, con sentir, con ser empático con un otro, cuesta, es difícil. A ver, lo primero que les quiero decir es que alguien que no tenga agua o tenga muy poca agua no es que no sienta emociones. Eso no es verdad. Siente emociones. Lo que pasa es que no sabe cómo manejar las emociones, no sabe lidiar con sus emociones. Probablemente siente que se desborda por sentir tanto. Así, ¿se acuerdan como el consejo que les dije yo? Que la gente que no tiene aire siente que se vuelve loca a nivel mental y tiene que meditar. Bueno, acá las personas que no tienen agua sienten que se vuelven loca a nivel emocional. ¿Y qué es lo que hacen? Sienten la mayoría congelarse. El agua que tienen la congelan como un iceberg. Así no sienten. Entonces, una buena forma de manejar mi falta de agua es no sentir emociones. Entonces, ¿cuál es una característica de esto? De una profunda desconexión de lo que realmente sienten. Una profunda desconexión de su parte niña interna, de su parte vulnerable, emocional. Hay una falta de empatía porque como no escucho mis emociones ni soy consciente realmente de lo que siento, soy muy poco empático conmigo mismo. No me doy cuenta cuando estoy triste, cuando me siento solito, cuando tengo rabia, cuando siento abandono. No, no me siento... Estoy desconectado. ¿Y cuál va a ser otra característica? Entonces, las personas que tienen poca agua, que también les cuesta conectarse empáticamente con los demás. O puede ser que sea muy frío, muy duro. O por último, lo que hacen, si tienes mucha tierra por último atrás, no han de hacer cosas para tratar de ayudar a los otros. Pero en el fondo, les cuesta mucho realmente sentir lo que le pasa al otro. No quieren sentir emociones. El agua también tenga claro un elemento que te permite percibir todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, si tú no tienes mucha agua, significa que tú te desconectaste un poco de ese don. Ahora, créanme que hay gente que no puede tener... que no tenga mucha agua, pero tiene mucho Neptuno. Entonces, no... Siente todo con Neptuno, pero al tener poca agua, no sabe cómo manejar eso que está sintiendo. Entonces, hay potencia en la sensación de descontrol, por lo tanto, digo, no quiero sentir nada. Entonces, también vamos a ver que hay personas que no tienen agua que también desprecian todo lo intuitivo. Se ponen muy mentales, muy racionales, muy científicos. Todo lo que puede ser intuición, percepción, todo lo que es invisible al ojo, no, no me interesa, no lo creo. Se ponen duros en ese sentido. Es importante también que entiendan, las personas que no tienen agua, les cuesta mucho actuar y moverse realmente por lo que sienten. Se pueden mover por otras cosas, por obligaciones, por ideas y pensamientos, pero no escuchan, no se escuchan. Y un tema súper importante son los problemas de las relaciones de pareja. Obviamente, si hay un ambiente en la vida donde el mundo emocional se nos abre, donde tenemos que aprender a abrirnos a otro y a escuchar al otro, sentir al otro, es el vínculo íntimo con la pareja. Y cuando no tengo agua, me da miedo la intimidad sexual quizás, me da miedo sentir tanto, me da miedo abrirme tanto a ti, ¿cuál es el límite en tú y mío? No lo sé. Generan muchos conflictos en las relaciones de pareja. Y también algo fabuloso, es que leí, que yo encuentro interesantísimo, el agua permite, justamente cuando sudamos, botamos toxinas, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene poca agua, tiene una seria dificultad para eliminar toxinas del cuerpo. Así que tiene una dificultad para eliminar las emociones tóxicas, tiene una dificultad también para eliminar toxinas del propio cuerpo. Entonces, hay que tener mucha atención y mucho cuidado de eso. Entonces, vámonos a los consejos. Primer consejo, miren lo que les voy a decir. Si no tienes mucha agua, primer consejo es, haz detox. Detox pueden ser desde dietas de limpieza y purificación para botar las toxinas que están en tu cuerpo, o darte baños calientes, ir a temas cales, lo que sea, que te haga sudar mucho y botar mucha agua, porque eso te va a hacer botar esas toxinas. Y por supuesto también mucha agua. También yo que les recomiendo a las personas que no tienen agua, o tienen muy poca agua, que se den baños, que traten de bañarse en el mar, en piletas, en piscinas, que traten de estar la mayor cantidad de tiempo posible en el agua. El agua, el elemento agua, que también es muy importante, tiene que ver con el sentir. No el pensar, con sentirme disuelto. Entonces a las personas que tienen poca agua les cuestan muchos estados. Entonces se trata de entrar al agua y estar ahí, permitiendo que las emociones fluyan a través tuyo. Es un consejo muy power para la gente que no tiene nada de agua. Ahora vámonos de una a nuestro super coach, los coach de agua, a quien vamos a llamar, a Cáncer, a Scorpio y Piscis. Les digo de una que si no tienen agua, estos coach no les van a gustar nada lo que dicen, porque les van a decir cosas que les van a incomodar mucho. Pero que son básicas. ¿Qué te dice Cáncer? Oye, Cáncer te dice, mira, tú tienes una niña interna, un niño interno dentro de ti que es vulnerable, del cual tienes que hacerte cargo de conectarte. También que te dice Cáncer que muchas de las emociones dolorosas que viviste en tu infancia están dentro de ti y tú no te quieres conectar con ellas. Es tiempo de hacer un trabajo. Yo te recomendaría, si no tienes agua, que hagas un trabajo de tu niña interna, de tu niño interno, para aprender a conectarte con esa parte vulnerable, frágil, haz meditaciones en internet, lo que sea. Segundo, también haz terapia probablemente. Si no tienes agua, créeme, dos consejos. O hazte mucha terapia, o porque no te formas en algún tipo de terapia que te haga mucho trabajo interno. No para que seas terapeuta, sino que hay muchas formaciones que tienen mucho trabajo práctico y el simple hecho de hacerlas te va a dar herramientas para ti. ¿Por qué? Porque ese tipo, las personas que no tienen agua, las partes, cuando hay mucho desborde emocional alrededor, no les gusta. Y quieren huir. Y justamente ahí es donde tengo que ir, a una formación donde haya mucha emoción, donde me ayuden a conectarme con mis emociones, te va a transformar la vida. Pero te lo juro que te va a transformar la vida meterte a hacer eso, porque tú ya no le vas a tener tanto miedo al agua. Vas a poder manejar a las personas que tienen agua, porque ya te vas a poder aprender a manejar a tu niña interna vulnerable. Ese consejo te da cáncer. También que te dice Scorpio, oye, tienes sombra también dentro de ti. Por más que te pongas muy intelectual, o muy mental, o muy práctico, o muy racional, tú también tienes deseos, obsesiones, tienes un lado oscuro, tienes intensidad sexual, es tiempo de que mires, profundizas en eso que está ahí. No las niegues, no las bloquees, porque si no, vas a atraer personas muy conflictivas a tu vida, o tú tampoco te vas a hacer cargo, y te vas a dar cuenta, cuando tú te pongas violento, agresivo con el otro, cuando te pongas manipulador. Transformate, reconoce tu sombra. Aquí, vean los videos míos de Plutón, la verdad, no quiero entrar tanto acá, pero el consejo va a tener que ver con ir a confrontar partes mías que no quiero ver, y de reconocer principalmente las emociones de resentimiento, y odio que habitan dentro de mí. ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan herido? ¿Qué experiencias traumáticas he tenido? ¿Qué estoy tratando de desconectarme? ¿Ven? El agua te pide ir a mirar tus emociones, y ir a mirar lo que está guardado dentro de ti. Tercero, Pisces. ¿Qué te dice Pisces? Oye, tú no tienes agua, te sientas al lado de los demás, ¿no es cierto? Sí, porque no te estás disolviendo con el todo, pero tú eres parte del todo. Tú eres uno con la totalidad, y uno con todos los demás que hay a tu alrededor. ¿Por qué no tratas de ser más compasivo, más empático con los demás? ¿Por qué no utilizas técnicas de meditación, o de terapia energética, o de movimiento energético, que te conecten con el todo, que te lleven a mundos espirituales, la técnica que sea, algo que te disuelva, que te conecte con partes mágicas. La persona que tiene agua, o que no tiene mucha agua, y hace todo esto, comienza a transformarse. Y no solamente eso. También empiezas a darse espacios para, como les dije antes, no pensar y solamente sentir. Créeme, eso va a cambiar tu realidad, va a cambiar tu mundo interno a nivel emocional, esta sensación de descontrol, vas a aprender a manejar las emociones, vas a tener herramientas emocionales, vas a poder sentir mucho más a tu pareja, ser más empático, compasivo con ellas, poder abrirte. Y no vas a atraer personas tan sensibles justamente. Eso es lo loco. Recuerda lo que dijimos al principio. Cuando yo no vivo un elemento, lo atraigo. Entonces si yo no vivo el agua, traigo personas muy agua, muy celosas, muy sensibles, que me ahogan. Pero ahora como yo expreso el agua, ya no necesito que llegue alguien tan extremo, sino que ya busco a alguien, voy a traer a alguien más equilibrado, equilibrado como yo. Eso, eso, eso. Entonces, de esta forma, estamos terminando este hermoso video. Espero que les haya servido mucho. De verdad, yo quería darle consejos prácticos. Empiecen a incorporarlo a su vida, su vida se va a transformar. Y ustedes vieron que yo ponía nombre de esencias florales. Esas son las esencias florales para trabajar el déficit de un elemento. Si no tienen aire, tomen heder, les va a dar aire. Si no tienen fuego, tomen gors, les va a dar gors. Si no tienen agua, tomen rock water, les va a dar agua. Y si no tienen tierra, tomen ovac, les va a dar firmeza, estabilidad, de un roble. Es súper, súper, súper importante jugar con estas esencias florales. Como para hacer una prueba. ¿Qué pasa si me tomo esto? Atención, eso sí, si no tienes agua y tomas rock water, vas a empezar a sentir mucho. Entonces, quizás tienes que estar preparado para eso. O irte a un tipo de marco terapéutico que te ayude a manejarlo. Muy importante. Eso. Así que les mando un besito grande. Les pido que por favor compartan este video para que le llegue a la mayor cantidad de gente. Porque estos consejos prácticos, si lo empezamos a hacer, no vamos a empezar a equilibrar. Y si nos equilibramos nosotros, se equilibra el mundo externo. Muy bien. Y antes, eso sí, de terminar, les quiero contar que si les interesó este tema de la astrología, de ver la distribución de elementos en la carta natal, les recomiendo un curso maravilloso que hizo el gran José José, José Millán en la escuela astroterapéutica. José habla en el curso de la distribución de elementos en la carta natal, aire, tierra, fuego y agua. Qué ocurre cuando hay déficit o cuando hay mucho de un elemento. También habla de qué ocurre con las modalidades. Cardinal, fijo, mutable. Cuando hay mucho cardinal, fijo, mutable. También es muy importante. Y también explica cómo interpretar, cómo comenzar a interpretar una carta natal, viendo la forma geométrica que tiene la carta. Porque ver la distribución de elementos, de modalidades, y la figura geométrica de la carta, ¿para qué sirve? Te da el contexto de la persona. Obviamente yo puedo entrar en detalles, pero cuando yo me fijo en eso, te saqué la foto. Entiendo cuáles son tus temas más importantes en la vida. Cuáles son tus patrones, cuáles son tus miedos, tu condicionamiento, tu forma de ser. Yo, si tengo esto claro, después cuando me meta en temas específicos, voy a ser quirúrgico y preciso. Es un curso realmente hermoso que hizo José, para gente que ya sabe astrología, que es estudiante de astrología, o ya es astrólogo, que quiere realmente tener estas herramientas de aproximación a la carta natal. Se los recomiendo 100% en el link acá abajo. Voy a dejarlo, o sea, en la descripción voy a dejar el link. Y recuerden, astroterapéutica va a seguir con descuentos del 25% durante el mes de junio, ya que la crisis no pasa, nosotros tampoco cambiamos los precios. Entonces, sigue todo con descuentos por si quieren estudiar astrología terapéutica, conmigo o con otros profesores de la escuela. Eso. Les mando un besito, que estén muy bien, y se me cuidan mucho, mucho, mucho.